1, 2, 3 ¡Aaah! 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 ¡Hola, amigos! Amigos, el día de hoy les traigo un video bastante interesante Hace un año, hace un año Yo les mostré cuánto ahorré Pero ese ahorro es únicamente de moneditas que van quedando en mi pantalón O sea, monedas de puro cambio, de puro cambio De que vas a la tienda y te dan un peso, te dan 50 centavos Hasta de 10 pesos como máximo Porque no hay moneda más grande que México Así que hoy les voy a mostrar cuánto ahorré Pero esta temática va distinta a la del año pasado El año pasado se lo regalé a mi papá En esta ocasión se lo voy a regalar a la persona Que le atine cuánto hay dentro de esa alcancía Ni yo sé, ni yo sé Así que yo también voy a participar Y si yo me lo gano, mucho mejor Pues me quedo mi dinero Así que vamos a pesar y les voy a mostrar cuánto Cuánto más o menos pesa esta alcancía Para que ellos tengan una idea de cuánto dinero puede haber Si son buenos con las matemáticas Podrían ganar más fácil Observen Esta es la alcancía No es una alcancía muy grande Pero es de puro sencillito Entonces cuesta mucho llenarlo en transcurso del año Así que, Magalí Te voy a dar chance de que la pulse nada más Para que veas más o menos cuánto Y me digas una cifra A ver tu mano A ver tu mano Pesa, eh Ay, tu mami se me va a caer No, no, no Ella está bien pesada esa madre La pesada, güey A la madre Vamos a pesarla A ver, a ver, a ver Aquí está la báscula La báscula no miente ¿Cuánto crees tú que pesa? Yo, así como lo pulse tantito Unos 12 kilos, creo Nah, está muy exagerado Bueno, 8 kilos, sí 8 kilos, sí 8 kilos, sí 8 kilos, a ver Dale, dale, dale Está en cero Está al revés la báscula Ahí está, mira Como 7 kilos pesa, güey 7 kilos, güey 7 kilos El cocinito de pura moneda No, no, güey Mierda Es que, la verdad Sí está pesada Sí está pesada Sí Y está bonita Está bien bonita, güey No la quiebres Mejor regálamela ¿Cómo te la voy a regalar? ¿Cómo vas a sacar el dinero? Dale, mira Nada más le voy a hacer Un hoyo más grande Y ya sacamos el dinero Son 7 kilos Que hay sin pura moneda Pura moneda Vale, gente La alcancía pesa 7 kilos Cada uno de los integrantes Del crew Tiene que decirme una cifra Lógicamente voy a dejar Que la pulsen Para que se den una idea Y les voy a decir Cuánto pesa Y ellos tienen que anotar Cuánto creen ellos Que pesa la alcancía Ay, qué bruto Fue calicero Cuánto creen ellos Que hay dentro de la alcancía El que quede más cerca O el que le atine A la cifra correcta Te lleva todo el dinero Así que vamos a comenzar Comenzamos Vale, señores Estamos listos Acá está el pizarrón Aquí van a ir uno por uno Poniendo su nombre Van a pulsar el cochinito Y van a decir ellos Cuánto creen que hay Así que su nombre Y la cantidad Y así uno por uno Y luego yo me voy a encargar De quebrar ese cochinito A un estilo épico Épico, épico Vamos a ir pasando Uno por uno Pero antes les voy a presentar Quienes están acá Todos ustedes Tienen la oportunidad De ganarse Lo que yo ahorré Por un año Señores De puro sencillo Por un año ¿Cómo andas ahorita de dinero? Mal, mal, mal ¿Cómo vas tu molde de dinero? Oh, más o menos Normal, normal No me quedo Si gana esta mierda Se repite ¿Por qué? No, ¿por qué? Este es el más godín De todos Y ando bien brugo Paso de largo ¿Qué es eso de brugo? Ando pobre Bien brugo igual ¿Tú cómo andas? Bien brugo ¿Qué brugo? Estás bien rico Si tu mamá es abogada No hay nada Tu papá tiene Tamias de peso Demanda ahora Solo yo demando Dile a la gente Demande más Demande más Para que haya Luego le pasamos El contacto de la jefa ¿Qué tal? Más pobre que nunca ¿Por qué? Necesita para mis tenis Para mis tenis Ojalá gane Ojalá gane Te deseo buena vibra Venga chavos Suerte a todos Pero aunque yo sea El dueño de la alcancía Quiero decirles Que yo también voy a participar Señores Así que Eso no se vale Pichy Jorge Tú sabes cuánto hay ahí No sé ¿Cómo que no? No sé Más o menos Más o menos ¿Sabes cuánto hay ahí? No porque cada que me quito el pantalón Meto moneda Y durante todo un año Tú vas a tener las cuentas Ah vale Pues está bien Participale Participale Uno por uno Hagan una colita A ver Eso Siempre la perrada Este Este es el dueño de la perrada No No Los dos no van a perrada Aquí no importa Aquí no importa Pues quién vaya primero Y último Aquí el que le quede más cerca De la cifra Ese chinga Así que Venga nuegadín Venga nuegadín Antes de que anotes tu cifra Tienes derecho a pulsear Tú ya viste cuánto pesa Pulsealo Mami ¿Cuánto crees que hay? A ver Aquí hay como Unos tres mil barros Sale Entonces anota tu nombre Nuegado No ya soy nuegadín Güey Nuegadín Bueno yo pienso que hay la cantidad Más o menos como Unos tres mil Coma Doscientos Tres mil doscientos pesos La primera cantidad Venga Venga Suerte A ver Dometrín ¿Cuánto crees que hay? Está bien pesado Con cuidado Con cuidado Además se va a ir para atrás Dos metros Dice que hay Cuatro mil Cuatro mil Doscientos Igual Cuatro mil doscientos pesos Vale Suerte papá Venga Chiquis Venga con todo papá Pulsa pulsa A ver Ni lo aguante A ver ¿No la vas a pulsar? Así nada más A ojo de buen cubero Vale a ver Chiquis ¿Sabe escribir ese? Vale Qué sur de ese Verga Chiquis Está bien pesado Wey Cuenta Está pesado ¿Cuánto? Cuatro mil quinientos Vale Vale Qué bonita letra Vale Cocha A ver Lo voy a pulsar ¿Cuánto crees que hay? A la madre Está pulsadísimo Mira cuánto pesa Como ocho kilos Yo creo que Hablando matemáticamente Wey Haciendo las cuentas Wey Cochi Le puse Cochi Cocha Es cocha Poniendo que una moneda de 10 pesos Wey Equivale a A 10 pesos Si hay 100 monedas de 10 pesos Algo chinita Yo creo que hay Dos mil Dos ochocientos Dos mil ochocientos pesos Vale Va Percudido Venga 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 Pulsa A ver Está pesada Está pesada Percudido A ver Yo pienso que hay Entre tres mil Cuatrocientos Tres mil cuatrocientos pesos Venga Suerte Mapachín El mago Din Mapachín Suerte papá Tiene derecho a tocar El cochinito Tu gemelo Vamos a ver Qué pedo acá Qué pedal Qué high Qué rollo Qué pedo Pinche Pablo Presiento que tiene unos Mira Este si trae buena letra Mapach Fuiste grafitero Cuatro mil ochocientos Un pesos Con cincuenta centavos Buena Cacao Cracao Venga Tiene derecho a tocar El cochinito No lo he tocado Porque me da miedo Tirarlo Bueno Cuánto crees que hay Por lo que he visto Un mil Compañeros Es que Cinco mil Trescientos A lo más grande Ocho Cinco mil Trescientos ochenta Pesos Venga Suerte A ver Cachete Ay si está pesado Está pesado Está pesado Ocho kilos Cuánto crees Cinco mil Cien pesos Cinco mil Cien pesos Esto se fue a la grande Moll Moll Yo sé que tú necesitas ese dinero Yo sé que tú necesitas ese negocio de hamburguesa Moll Porque yo confío mucho en ti Moll Venga papá Tócala Moll Cuánto crees que hay ahí Como Moll 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 Tres mil Quinientos pesos Venga Hasta ahorita ninguna cifra se repitió Estamos bien Tres mil Quinientos Y se suma alguien más que quiere el premio Si lo gano va a ser para la gente que estamos regalando cosas en Somos Cacahuates Así que va a ser el premio para ellos Todo el dinero se va para ellos para una buena casa Lo que ganes te lo voy a cobrar de publicidad ¿Viste? Pesa Diez dice No, no llega a diez ¿Qué tal antes? Nueve Como nueve, ocho kilos Nueve kilos Si calculamos el aire Y el sol Cuatro mil Cien 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 Cuatro mil cien pesos Venga Ya de último voy yo Yo ya lo toqué Ya sé más o menos cuánto Cuánto Se me hace que tú sabes cuánto tiene ¿Cómo voy a saber? Se me hace que tú sabes cuánto tiene Vale, vale Apúntale, apúntale, apúntale Cor Ay, mira qué bonita letra No opino Mira Qué buena A ver Matemáticamente hablando, ¿verdad? Tres mil Setecientos Oh Veinte pesos A la madre Está, salga Ya estamos todas las cifras Vale, señores Esto queda así Nuegadín Tres mil doscientos Dos metros Cuatro mil doscientos Chiquis Cuatro mil quinientos Cocha Dos mil ochocientos Percudido Tres mil cuatrocientos Mapache Cuatro mil ochocientos Un peso con cincuenta centavos Cacao Cinco mil trescientos ochenta Cachetes Cinco mil cien Mol Tres mil quinientos Wicho cuatro mil cien Y Jorgeis Tres mil setecientos veinte pesos Así que Ahora sí, señores Viene, viene lo más épico Tendremos que quebrar el cochinito Y me gustó, me gustó la forma en la que lo hicimos el año pasado Así que Será igual Nuegadín, ¿cómo ves eso de aventar el cochinito desde allá arriba? Va a estar bien épico eso, compadre Va a estar muy bueno El problema es que tiene bastante y va a rebotar un chingo de monedas, güey A ver si no se va como el año pasado Uy, venga Se fue allá, güey Güey Bájale, 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 bájale que hay un chingo Bájale, no Vale, señores Llegó el momento Mira la banda ¿Cómo están allá abajo? Listo, papá Listo Lo voy a aventar de acá, güey Venga, no Hagan ustedes de cuenta Que son dulces Como si fuera una piñata, ¿no? Así que a cantar Dale, dale, dale Ey, pero no saben embolsar nada Dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino ¡Ah, mierda! Ey, yo me la creí Me hice así de volar Puta, que le llega a caer en la cabeza a alguien Esta madre lo matamos, güey ¿Vale? Ahí va Una Dos Tres ¡Ah! ¡Ah! No No Es un chingo, güey Yo creo que no calcule bien, güey Mira, güey Ey, ¿qué te acoges, Robert? Al tío Robert No, hombre, es un chingo Están peleando y ese dinero lo van a regresar para contarlo Mira Mira, mira, mira Que pendejo en la gorra Mira, mira ¡Cocha! No, no La más viva fue la cocha No, ya van, güey Si no se lo van a robar todo ¡Oye! ¿Qué? Están robando, güey No, mira, pues, güey Ey, no estás robando, güey Está dura la recoquedera Venga Vamos a levantarlo todo No se peleen Que de todas formas lo van a devolver ¡Ah, ya me estás embruzando! ¡Qué amigas! No, güey, me he escudido, güey Este pendejo es todo sucio, güey Pensaba que se va a quedar el dinero Todo lo que junten, acá Ahí va, amigo Enciende El diezmo, el diezmo Si no, no se van a ir al cielo, señores ¿Se quieren ir al cielo? La rave, mira Ahí va el cielo, chaco ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! ¡Me acordó cuando iba a cantar! ¡Directo al cielo! ¡Ese vaya tacota, güey! ¡Hala, mira! ¡Este otro! ¡Oh! ¡Mira, güey! ¡Qué buen diezmo están dando, eh! Acá, güey Hay mucho chiquito de la madre, güey La de impotencia al campo, güey Mira, mira Así es bastante, güey ¿Ya no hay más dinero? Acá Mira, ¿cuánto recogió este güey? ¡No mames, güey! ¡Pasó de lado! Vamos a comenzar a contar, güey Vamos a poner grupos de 10 en 10 Así, moneda de 10 De 10 Pero yo creo que así en filita, ¿no? Para que sea más fácil Gente, vamos a contar Y ya que estén todos los puñitos hechos Les decimos cuánto más o menos hay Así que, ahorita lo vemos Vale, señores Hemos terminado de agrupar las monedas Acá hay grupitos de 100 Estos de 2 son 20 pesos Acá de 10 Estos puñitos igual son de 10 pesos Acá creo que hay 10 también Así que, todos, todos ustedes Tienen estas caritas de hambre, güey Quieren ganar, quieren ganar Quieren sus tenis para Navidad, dicen, güey Mira cómo tiene algo, güey Quiero un regalo Quiero un regalo Señores, tienen que meterse todos Y yo les voy a decir Quién fue el que se acercó más a la cifra, ¿vale? Yo les digo en qué momento salir Porque no pueden ver cuando hago yo las cuentas Así que... Ahora sí viene lo chido Viene lo chido Vámonos para adentro Sálquense, háblale, chavos Adentro, adentro Ey, tú, tramposo, para allá adentro Dale, ese tramposo Vas a ganar, papá Echa tu oración Dos pesos, aunque sea, man Comenzamos, eh A ver, dale, dale A ver, una gatina Acá hay 100 baros 100 Te lleva la cuenta ahí Dale, dale, dale 200 300 400 500 600 700 700 800 900 1000 Ay, mil, güey Ay, mil Y mira, ahí todavía falta bastante Bueno, pero aquí No, pero llamar tan... Pequeña Yo creo que va a ganar el que haya dicho la cantidad más chica Sí, yo igual pienso eso 1100 Y los 50 1150 80 80, ¿no? Ah, 80 ¿Qué nombre es? 90 90 67 98 8 98 Ah, ¿qué es esto? Ah, esta no 98 98 Ay, dos mil 698 98 2,198 2,198 Ajá Vamos a ver quién es el ganador Vamos a ver Vale, señores Esta es la cifra 2,698 pesos Vamos Negadín Descalificado 2 metros Descalificado Chiquis Descalificado Cocha Ahí, déjala, ahí, déjala Está cerca 2800 Es el más cercano Percudido 3,400 descalificado Mapache A la madre 4,801.50 Descalificado Cacao 5,000 El cachete 5,000 Descalificado Mall 3,500 descalificado 4,100 Y el ganador Es la cocha La cocha, señores El más odiado Para la tele, güey Ya salió por la pantalla Madre, vamos a ver la noticia Sale, chavos Ya pueden salir Ya hay ganador Bienvenidos a 24 horas en cerebro No, 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 no No, no Mira, mira, mira Está bien A ver, suerte a todos Abrazos Suerte, suerte Venga Vale, señores Van a salir todos Por favor Ordenadamente Venga Tenemos nuestro juez interventor Ahí, mira Pirulillo Bien tapado Pirulillo Que nadie te escape Después de un arduo conteo De verdad Estuvo difícil Mucha monedita Tenemos un ganador Suerte Yo sé que se puede Y el ganador Y el ganador A la cuenta de tres Por favor Una, dos, tres La cocha molina Hacemos entrega Cocha a tu playera Si les gustó este video 100 mil likes Para que el año que viene Vamos a hacer algo Algo más perrón ¿Qué les parece? Un garrafón Un garrafón De pura moneda Señores 100 mil likes Para que sorteemos El año que viene Un garrafón De puras monedas Así que El garrafón De 20 litros Es muy grande Va a costar llenarlo Pero si podemos Así que Y nos vemos en el siguiente video Recuerden yo soy Jorge Bye